Este minuto financiero es presentado por Wells Fargo. Juntos llegaremos lejos. De acuerdo con un reciente informe por parte de la Oficina de Estadística Laboral del Gobierno Federal, Estados Unidos ha perdido 5 millones de empleos en el área de la manufactura desde el año 2000. Gina Cárdenas nos amplía. En Estados Unidos actualmente solo un 8% de las personas que forman parte de la fuerza laboral trabajan en el área de la manufactura, una cifra que ha disminuido drásticamente de acuerdo con cifras de la Oficina de Estadística Laboral del país. Un tema muy presente en los discursos de campaña de precandidatos a la presidencia como Donald Trump y Bernie Sanders, quienes culpan a China por la desaparición de trabajos en el país al ofrecer mano de obra barata. Pero a pesar de esto, esta industria laboral sigue siendo una parte fundamental de la economía estadounidense en donde actualmente más de 12 millones de personas se desempeñan en algún trabajo de manufactura. De acuerdo con informes del Departamento de Trabajo, los puestos de más crecimiento en el país son ahora los de enfermería, asistentes de cuidado personal, cocineros, camareros, vendedores de tiendas al por mayor y los gerentes de operaciones. Otro factor muy importante y este es la tecnología, un mundo que ha transformado la industria laboral. Informó Gina Cárdenas.